Lo primero para todos aquellos que nos están siguiendo vía internet Para hacer las oraciones Buenos días 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 Nos ha dado un regalo muy grande Y por ello hemos dedicado pues este tiempo a recitar mantras como por ejemplo el mantra de Tara, las alabanzas a las 21 Taras y no hay mejor mejor súplica que podamos pedir, ayuda que podamos pedir que la que estamos haciendo a Tara y a los demás, lo demás que nosotros hemos recitado durante la sesión de oraciones. Y esta sesión de oraciones. Comenzamos a hacer las oraciones comenzamos a hacer las oraciones. Pero por ese miedo nos ha llevado a hacer las oraciones. Pero como hemos tenido, pero como hemos tenido una situación de pandemia, pero como hemos tenido una situación de pandemia, una situación bastante fuerte, pues nos ha de alguna manera motivado más a hacerlo. Si no, si no, si no estuviera esta situación, si no estuviera esta situación, dudo mucho que lo hubiéramos hecho. Bueno, Steve tuvo la idea de hacer algo en el cual pudiéramos ayudar a otros a que también pudiéramos hacer estas oraciones. Porque a lo mejor las tenemos esas prácticas, pero el hecho de ayudar a otros a hacer las prácticas y hacerlas en conjunto fue su idea y gracias a ello, pues ha creado las condiciones para que nosotros nos pudiéramos juntar y pudiéramos hacer todos los días, sin excepción, todos los días, estas prácticas en conjunto. Así que es momento ahora para regocijarnos, por un lado, por haber dedicado tanto tiempo de nuestra vida a esto y por otro lado también por agradecer que hayamos tenido la oportunidad, las condiciones, se nos presentaron esas oportunidades para que podamos hacer estas oraciones en conjunto. Gracias por ver la oportunidad, muchas gracias. Gracias por ver el video, muchas gracias. Por eso en los años de la educación de un país, la educación de los que también están en la educación. Porque en el país, el país es que no hay nada de la educación, porque no hay nada, no hay nada de la educación. No hay nada, no hay nada de la educación. No, 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 no. No, 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 no. Así que es el momento para alegrarnos por todo lo que hemos hecho, es el momento de generar mucho regocijo, mucha alegría de pensar durante cuatro meses de mi vida, cuatro meses, durante esos cuatro meses, una hora de mi vida no la desperdicie para nada. Es una hora que dediqué de la manera excelente, una hora realmente no desperdiciada de mi vida durante cuatro meses. Así que es momento para reflexionar sobre lo que hemos hecho, también para reflexionar por qué lo hice, qué condiciones me permitieron, es decir, quién fue, que se la dice, pensar en quién fue el que me ayudó para que yo pudiera hacer dedicar esta hora de mi vida a aprovecharla de verdad. ¿Quién me estuvo ayudando? ¿Quién creó las condiciones? ¿Cómo es que fue todo eso para generar también agradecimiento a lo que nos dio la oportunidad de juntarnos y hacer estas oraciones? Porque algunos a lo mejor por envidia, tal vez, pues piensen, claro, como ellos están ahí aburridos en el centro, pues no tienen nada que hacer, pues lo hacen. Como quitando importancia al evento que nosotros hemos vivido durante este tiempo. Y sí, la envidia nos puede llevar a criticar, a juzgar y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado porque tratamos de crear virtud. Y sin embargo, al criticar lo virtuoso que se está haciendo es crear una mente negativa, una mente errónea y es cometer un error y hay que reconocerlo como un error. Por ejemplo, ahora en YouTube o en muchos otros lugares en internet, tú puedes decir si el dedito like o no like, si me gusta o no me gusta. Y un evento como este en el cual es dharma, en el cual es virtuoso ponerle un no me gusta sería pues un acto incorrecto, digámoslo así, es un acto incorrecto. Porque a lo mejor lo hacen movido por celos o por envidia e incluso es algo que se utiliza mucho cuando estamos hablando de cosas más mundanas, cosas más mundanas, pues uno puede tener pues algo que le agrada y algo que le desagrada. Pero cuando estamos hablando de algo que es para un bien común, para algo que está trayendo bienestar y que a fin de cuentas es virtuoso, ponerle un no me gusta es algo inapropiado, es un error que estamos cometiendo. Es como tener la oportunidad de crear virtud y en su lugar estamos creando negatividad. Así que nada más eso, que se la quería. Chauzi. Chauzi, que ya. No, 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 no. Sí, por ejemplo. Sí, bueno, estamos hablando de cosas más de pues más mundanas, más de pues por ejemplo de sí, cosas mundanas que no tienen mucha relevancia. Tú puedes decir me gusta o no me gusta, pero cuando estamos, porque en ese sentido pues somos libres de decir que me gusta o no me gusta, pero tener cuidado en poner un, o tener la actitud de no me gusta ante algo que es virtuoso. Sí, pero no me gusta. Sí, pero tengo que decir que me gusta. Sí, pero te dicen que me gusta, me gusta. Sí, pero tienes que decir que me gusta. y y los 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 No, no, no. Y también, como es un momento de reflexión, también uno puede preguntarse, y bueno, y haber hecho estas oraciones, ¿a quién le ayuda? ¿a quién se beneficia? ¿para qué? En realidad, claro, los beneficios no los vemos de manera inmediata, no los vemos, pero no significa que no estén ahí los beneficios, porque este tiempo lo dedicamos para poder, es una oración que estuvimos haciendo para que la situación de la pandemia llegara a su fin. Entonces, nuestra oración ha contribuido, y Geshen la dice, sin duda, sin duda, nuestra oración ha contribuido para que se pacifique esta situación. En algo ha contribuido, sin duda. Y por otro lado, sin duda, nos ha llevado a acumular una cantidad de méritos inimaginables. Así que, una hora de nuestra vida, que a lo mejor esa hora la hubiéramos gastado en escuchar música, bailar, cualquier otra cosa, que a lo mejor esa hora, pues, mientras estábamos bailando, pues, la hubiéramos disfrutado mucho. Pero, cuando esa hora llegaba a su fin, ya está, bailé, la pasé bien, canté, la pasé bien, pero ya se acabó esa hora. No hay nada más que sacas de ello, más que haberla pasado un buen momento. En cambio, la hora que hemos dedicado de nuestras vidas en hacer estas oraciones en conjunto, es algo que no acabó solo la hora de la oración, sino que hemos creado algo tan poderoso, una virtud tan fuerte que esa nos va a traer el bienestar y la felicidad que estamos buscando. Va a traer bienestar lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho. en el trabajo de la gente. En el trabajo de la gente, los trabajadores están en la zona de la gente. Por eso, la gente se ha colocado en el trabajo. Y, ahora, la gente se ha colocado en la gente. se van a hacer un trabajo en el trabajo. En la gente se ha colocado en la gente. No, 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 porque tengo el mejor. Se me levantar, me levantar, me levantar. Pero yo, no, 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 no. No, 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 no. Si se hace que los niños se lesionan, pues no se lesionan, pero no se lesionan. Si se lesionan, los niños se lesionan. y hay un rey de la música y hay un rey de la música tienen que hablar del hombro y hay un rey de la música y hay un rey de la música y me parece que hay que ser una vez más oscuro y no me gusta lo que me queda tendo una muñeca y me gusta aquí está cierto y se le ha hecho mucho con mucho más y mi amor lo que es que te gusta lo que te va a hacer Así que ese tiempo que hemos dedicado de nuestra vida de esa hora no se ha quedado solo en un buen momento, sino que esto va a traer unas consecuencias favorables para nosotros y para lo que hemos dedicado. Y por otro lado, las oraciones que hemos hecho, por un lado hemos hecho el mantra de Manjushri Negro. El mantra de Manjushri Negro dicen que es muy, muy, muy poderoso, muy beneficioso, especialmente para todas las enfermedades contagiosas. Toda enfermedad contagiosa puede ayudar ese mantra. Y también cuentan que hay una enfermedad en especial cuando el elemento de pelken, cuando el elemento de, ¿cómo se llama ese elemento? Lo que te decía aquí, el flema, gracias. Cuando el elemento, enfermedades que tienen que ver con alteración del elemento flema son de las enfermedades más malas que pueda haber, pues Manjushri ayuda a aliviar, a recuperarse de esas enfermedades. También, pues hemos hecho el mantra de Longyuma. Longyuma, que es un mantra que ayuda para, en casos como el nuestro que estamos viviendo, de epidemia. ¿Y qué podemos decir de Tara? No hay mejor deidad a la cual podemos pedir su ayuda que Tara. El mismo Buda lo menciona. Tara es esa unión de amor y sabiduría, hechos, acción. Y tiene el poder de actuar para ayudarnos. Así que ya, con solo con Tara ya teníamos bastante. Sin embargo, también hemos dedicado para hacer la oración de Sakyah que libera de la enfermedad. Tal vez es algo muy desagradable lo que voy a decir, pero cuentan que en esa época, en donde hubo esa epidemia, estaban muriendo muchos, muchas personas. Que incluso los cadáveres los estaban pues amontonando. Ya eran tantos que empezaron a amontonarse. A tal grado los dejaban en el camino. Pero llegó un momento en el cual que ya no se podía ni pasar por ese camino de la cantidad de cadáveres que había. ¿Os imagináis la gente que habrá muerto por ello? Pero vino porque la epidemia que estaban viviendo era muy, muy seria. Pero vino Mahasida Tontangyelpo, hizo esta oración. Y es como si la epidemia lo hubiera cortado con un cuchillo. Ya está, se acaba aquí. A lo mejor nosotros nuestra epidemia todavía no la podemos cortar como un cuchillo. Pero sin duda nos tenemos que quedar con esa satisfacción de saber que sin duda hemos colaborado, hemos contribuido para que esta pandemia pueda llegar a su fin. Hemos favorecido a que la situación sea cada vez mejor. Y hemos acumulado muchos méritos. Y también hemos hecho otro mantra que es muy poderoso, que es el mantra de la armadura barra. Como el mismo nombre lo dice, es como si tuvieras una armadura. ¿Os imagináis una armadura impenetrable? Por eso es barra, indestructible. ¿Y qué significa la armadura? Que nadie puede dañarte. Nada puede dañarte. Estás protegido. Y eso es lo que simboliza ese mantra. Es para darnos esa protección, para sentirnos protegidos con esa armadura barra, es indestructible que nada puede dañarnos. Así que es momento realmente para reflexionar. Porque nosotros todo hecho, pues, lo hemos tratado de hacer nuestras oraciones con convicción, tratado de hacerlo también acompañado de una buena motivación, y pues también con esa convicción tratando de hacerlo. Y por lo tanto, los beneficios están. Así que es momento de nuevo de alegrarnos. Realmente sentirse felices de haber dedicado ese tiempo para haber acumulado estos mantras tan poderosos. Sí, 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 sí. No, 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 no. . en los años de la vida, y en los años de la vida, se puede sentir que la vida se ha convertido en un hombre y se puede sentir que se pueda ver y se puede sentir la vida y se puede sentir que se pueda que se pueda Y bueno, como todo, estamos hablando de que estas prácticas que hemos hecho en conjunto Han sido muy sagradas, son muy especiales, pero hoy es la última de ellas Hoy es la última, pero eso no significa que es nuestra última oportunidad para hacer oraciones Yo creo que ya tenéis las herramientas y entonces las podéis hacer vosotros mismos Y tenéis también, lo tenéis en internet por si queréis, ya no va a ser en directo Pero tenéis ahí el material para poder continuar haciéndolas si os apetece A lo mejor queréis continuar haciéndola la práctica entera A lo mejor decidís, pues bueno, pues a lo mejor no voy a hacer todos estos mantras y oraciones Pero voy a hacer Tara, ya con eso es muy, muy, muy bueno O a lo mejor algunos dicen, no, pues yo voy a continuar por lo menos con el mantra de la armadura barra O yo por lo menos voy a continuar con manchus y negro O alguno puede decir, bueno, yo voy a seguir, voy a continuar con la oración de Sakya que libera de la enfermedad Cada uno decide, ahora cada uno decide qué oración hacer Pero sí, la verdad es que estamos en una situación mucho mejor de la que teníamos cuando comenzamos a hacer estas oraciones Así que por eso podemos un poco dejarlo así Pero lo más importante de todo esto, de haber dedicado este tiempo en nuestra vida a hacer estas prácticas Es los méritos, hemos acumulado muchos, muchos méritos Y lo hemos hecho en conjunto también, lo cual pues son muchos méritos lo que hemos acumulado Y hemos conseguido, si os recordáis al principio, nos aconsejaba, bueno, debemos transformar la adversidad En algo que nos ayuda a acumular virtud Y lo hemos hecho, al haber hecho estas prácticas, lo hemos hecho Hemos transformado o convertido situación desfavorable en algo que nos ha traído acumulación de méritos Por eso que se las decía al principio Esta pandemia nos ha dado un regalo muy grande Porque nos ha dado la oportunidad de acumular tantos méritos Y bueno, sí, ahora ya no lo vamos a hacer en directo Pero bueno, cada uno puede recurrir al material que tenemos O si no, pues cada uno va haciendo sus oraciones Que le apetezca hacer, completas, o un mantra, etc. Pero ya, es decir, continuamos acumulando méritos No es algo que ya lo dejemos, sino tratemos de continuar acumulando méritos Y también que se las decía, y bueno, no olvidéis también cuando hagáis sus prácticas Hacer vuestras oraciones, pues acompañarlas también de la dedicación Que las dedicaciones las tenéis ahí O la bodichita que no ha nacido, nazca o crezca Y también, y la que ya ha nacido, que no disminuye, sino que aumente más y más Y también están unas oraciones como la de, así como Manjurri y Samantabhadra han dedicado Que es la mejor de las dedicaciones, pues yo también dedico Es decir, así acompañarlas de una buena motivación, una buena acción y una buena dedicación Y Gensela decía ahora, y también, por favor, continuemos rezando Para que en septiembre podamos vernos O por lo menos para que en septiembre ya no necesitemos de llevar mascarilla Y no necesitemos de estarnos lavando tan a menudo las manos O por lo menos ya no necesidad de llevar ese líquido de alcohol Bueno, pedir para que eso suceda, decía Gensela Así que dice, pedir para que nosotros tengamos el poder Para que ya no requiramos de mascarilla ni de líquidos para lavarse las manos Entonces ya empezamos nuestra práctica como normalmente la hacemos Comenzamos con el mantra de Tara Y visualizamos siempre a Tara enfrente de nosotros Rodeado por todos los seres Y Tara está emanando rayos de luz que nos llega a mí y a todos los seres Concediéndonos sus bendiciones Om Tare Tudare 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 Soha Om Tare 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 Tudare Soha Om Tare Tudare Tudare Soha Om Tare Tudare 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 Soha Om Tare Tudare Soha Om Tare Tudare Soha Om Tare Tudare Tudare Soha Om Tare Tudare Soha Om Tare Tudare Soha Gracias. 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 Por haberos hecho alabanzas y súplicas, os pedimos que en cualquier lugar donde nos encontremos se pacifiquen y eliminen las enfermedades, las discusiones y las carencias, hacer que el dharma y lo que es favorable aumente. Hacemos el mantra de Tara que libera de la enfermedad. Om Tare Tu Tare Ture Bisuri Soha. 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 Om Tare Tu Tare Ture Tare Ture Tare Ture Tare Ture Tare Ture Tare Ture Tare Tare Ture Tare 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 T En las prácticas de la Diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. En las prácticas de la Diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. En las prácticas de la Diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. En las prácticas de la Diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. En las prácticas de la Diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. En las prácticas de la Diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. En las prácticas de la Diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. En las prácticas de la Diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. En las prácticas de la Diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. En las prácticas de la Diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. En las prácticas de la Diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. En las prácticas de la Diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. En las prácticas de la Diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. En las prácticas de la Diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. En las prácticas de la Diosa se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. ¡Gracias! 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 Buscamos refugio en el dharma puro, buscamos refugio en la sangha superior. Tomamos refugio en la asamblea de maestros espirituales, las queidades de meditación y las akinis. Tomamos refugio en la claridad vacía de nuestra propia mente, el dharma kaya. Recitamos el mantra de Omani para Mekong. Omani para Mekong. Omani para Mekong. OM ANI BEDMEHUM 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 Gracias. Y con un corazoncito mucho más compasivo, pensando en los demás, hacemos nuestra oración de Sakya, que libera de la enfermedad. Puedan todas las enfermedades que afligen la mente de los seres y son producto del karma y condiciones temporales tales como el mal infligido por espíritu, las enfermedades y los elementos, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida, como el carnicero llevando un animal al matadero, que separa el cuerpo del espíritu en un solo instante, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocaran en la boca de llama al Señor de la Muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres que interfieren, por los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente, y pueda el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, una buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, el poder de las daquines, guardianes y protectores del Dharma, y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Puedan todas las enfermedades que afligen la mente de los seres y son producto del karma y condiciones temporales, tales como el mal infligido por espíritu, las enfermedades y los elementos, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida, como el canicero llevan un animal al matadero, que separa el cuerpo del espíritu en un solo instante, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres, como si les colocaran en la boca de llama el Señor de la Muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres que interfieren, por los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente y pueda el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, el poder de las daquines, guardianes y protectores del Dharma, y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Puedan todas las enfermedades que afligen la mente de los seres y son producto del karma y condiciones temporales tales como el mal infligido por espíritus, las enfermedades y los elementos, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida, como el canicero llevan un animal al matadero, que separa el cuerpo del espíritu en un solo instante, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocaran en la boca de llama al Señor de la Muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres que interfiere, los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente y por el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, una buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, el poder de las dakinis, guardianes y protectores del Dharma, y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Dedicación. ¿Qué es la noticia? ¿Qué se llama la de? ¿Qué se llama la de? Por los méritos de los tres tiempos creados por todos los budas, bodhisattvas y los demás seres y por mí mismo, que todas las guerras, enfermedades, hambrunas, torturas, pobreza y problemas económicos en el mundo y todos los peligros de la tierra, el agua, fuego y viento se pacifiquen de inmediato. Que la paz perfecta y la felicidad prevalezcan en los corazones y las vidas de todos. Que el Dharma del Buda dure mucho tiempo y que los seres en este mundo se encuentren con el Dharma de Buda y alcancen la iluminación lo más rápido posible. Debido a todos los méritos pasados, presentes y futuros acumulados por mí y por los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables budas y los innumerables seres que están completamente vacíos de existir desde su propio lado, pueda yo, que estoy completamente vacío de existir desde mi propio lado, alcanzar el estado de iluminación total, que está completamente vacío de existir desde su propio lado, y llevar a todos los seres que están completamente vacíos de existir desde su propio lado a ese estado, que está completamente vacío de existir desde su propio lado, por mí mismo solo, que estoy completamente vacío de existir desde mi propio lado. Y hacemos las oraciones de larga vida para los maestros. Y hacemos las oraciones de las oraciones de los maestros. En la mansión rodeada por un remolino de luz de cinco colores a la madre Tara, que posee la gloria juvenil de las dos inmensidades, y lleva en ambas manos el néctar de la inmortalidad. Suplico que traiga aquí la fortuna de la vida inmortal. Danzas con creaciones ilusorias de la sabiduría y compasión de incontables victoriosos, de acuerdo con las enseñanzas de Sutra y Tantra del Victorioso. Oh, Love-san, que tienes la habilidad de inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos, y eres el Señor entre millones de seres. Oh, Tenzin, yo te suplico. Con intensa compasión te has acostumbrado al nacimiento en los grandes monasterios, el gozoso océano de millones de realizados, y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual. Que tengas una larga vida. Tú que has completado el océano de Sutras y Tantras. En el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las perfecciones, sembraste con esfuerzo los siete tratados de la cognición ideal, experto en la clasificación de los objetos del conocimiento en el avidharma. Que tengas una larga vida, erudito y estable, gran sostenedor del vinaya. Por tu compasión única hacia los desafortunados errantes, has generado la intención de establecerles en esencia de la iluminación, y eres experto en entrar en el océano de gran oleaje de las acciones. Que tengas una larga vida, hijo de todos los victoriosos. Eres elocuente para explicar con precisión, claridad y belleza. Eres experto en eliminar la oscuridad total de los conceptos erróneos en el debate. Eres hábil en la composición melodiosa que destruye la arrogancia. Que tengas una larga vida, propagador del dharma del victorioso en todas las direcciones. Al maestro, la deidad tutelar, los protectores del dharma, la asamblea de guardianes, a los que tenéis el compromiso, el rey del dharma y la señora del reino del deseo, para que se realicen de acuerdo con mi pensamiento los propósitos de esta oración, os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada. Vamos a hacer de las oraciones que normalmente recitamos, extras, vamos a hacer la de los versos ocho nobles auspiciosos. A vosotros auspiciosos, que moráis en los reinos de las diez direcciones, donde todo lo que aparece y existe es perfectamente puro, de naturaleza espontánea. Me postro ante el conjunto de los completos y nobles Budas, dharma y sanga, que todo sea auspicioso para nosotros. Oh, rey de la luz, resuelto y poderoso, cuya visión satisface todos los anhelos, glorioso ornamento de amor bondadoso, supremamente glorioso, renombrado por la virtud, aquel cuya consideración por todo le otorga renombre universal, aquel glorioso tan famoso como el monte Meru en eminencia y poderío, el glorioso y renombrado por su consideración hacia todos los seres, el glorioso y renombrado como el más poderoso en contentar los deseos. La mera escucha de vuestros nombres incrementa la fortuna y la gloria. Me postro ante los ocho sugatas. Oh, juvenil Manjushri, glorioso Vajrapani, poderoso Avalokita, protector Maitreya, Kitisgarba, Nirvaranavaskabin, Akasgarba y el supremo Arya Samantabhadra, que graciosamente sostenéis vuestros emblemas, la flor utupala, el barra, el loto blanco, el árbol naga, la joya, la luna, la espada y el sol, supremos en otorgar buen auspicio y gloria ante los ocho bodhisattvas me postro. El más precioso parasol, los auspiciosos peces dorados, el jarrón de buenas cualidades que cumple todos los deseos, el exquisito loto Kamala, la concha de gran renombre, el glorioso nudo infinito, el siempre ondulante estandarte de la victoria y la todapoderosa rueda. Sosteniendo estos ocho supremos símbolos, hacéis ofrecimientos a los victoriosos de todas las direcciones y tiempos y les causáis deleite. Laisha y demás, pensar en vosotras incrementa vuestra gloria. Ante las ocho diosas auspiciosas me postro. Mahabrahma, fuente de gozo, hijo de la ausencia del ansia, aquel de mil ojos, el rey Dhritarashtra, Virudaka, Virupaksham, el señor de los Nagas, Vaisravana, cada uno sosteniendo vuestros divinos emblemas, la rueda, tridente, lanza, barra, pina, espada, estupa y estandartes de la victoria. Incrementad la virtud, el bien y la fortuna de aquellos que residen en los tres reinos. Ante los ocho protectores mundanos me postro. Que cualquier actividad que hoy llevemos a cabo, habiendo pacificado obstáculos e infortunios, se encuentre con realización y éxitos siempre crecientes. Que traiga buena fortuna, prosperidad, felicidad y paz. La sube. Que traiga buena fortuna, prosperidad, felicidad y paz. Que traiga buena fortuna, prosperidad y paz. Que traiga buena fortuna, prosperidad y paz. Vale, gracias, gracias. Buenos días. Buenos días. Hasta el futuro. Hasta el futuro, vale, que sea pronto. Vale, gracias. Gracias.